El euro dólar lleva tres sesiones perforando los mínimos de la sesión anterior, lo que sin duda no hace más que confirmar la enorme debilidad de su serie de precios. El cruce se encuentra cotizando ya en las inmediaciones del soporte de los 1,31, niveles en donde veremos si acaba rebotando. Después de dos meses de inmisericordias caídas por estos precios, podríamos ver por lo menos un rebote, aunque para ello deberíamos esperar a ver una figura de fortaleza que por el momento no vemos. El nivel clave de resistencia lo podríamos situar en los 1,3220, máximos del jueves pasado. Solo un cierre por encima de este nivel de precios nos haría pensar en un rebote hasta el nivel de los 1,34, si bien, y como hemos comentado, a día de hoy no vemos ni la más mínima señal de que nos haga pensar en un repunte de su serie de precios. Estaremos muy pendientes de que no termine abandonando el soporte de los 1,31, ya que esto nos haría más que agravar sus malas perspectivas técnicas, haciéndonos pensar en la continuación de los descensos hasta el nivel de los 1,30. Gracias por ver el video.